Son tiempos extraordinarios, seguro, y en el deporte no nos podemos quedar aparte de la historia que estamos viviendo en este mundo que nos obliga ahora, si por deporte hablamos, a parar un poco la pelota, a ponerle pausa a este partido, a meternos al entretiempo. Bienvenidos, una producción de ESPN y Scotiabank. Soy Fernando Palomo junto a Andrea Guerrero. Andrea, hoy paramos la pelota y nos ponemos a pensar en el futuro, a reinventarnos. ¿Cómo estás? Fernando, muy bien. Una alegría saludarte, la verdad, porque creo que hoy tenemos esta posibilidad durante esta producción para comprobar el poder multiplicador que tiene el fútbol, de cómo superar a través de los valores las situaciones adversas y además poder multiplicar ese mensaje. Por eso yo le quiero dar la bienvenida hoy a un hombre histórico que nos ha dado tanto en el fútbol, en la cancha, pero hoy también trabaja con jóvenes, trabaja como empresario y sigue cumpliendo un rol fundamental. Así que, Deco, gracias por estar en esta producción de ESPN y de Scotiabank. Y de una vez, ¿qué rol estamos jugando todos para este bien común y cómo podemos utilizar las enseñanzas del fútbol para el entretiempo que estamos viviendo? Hola a todos. Encantado de estar aquí con vosotros. Andrea, Fernando, ESPN y Scotiabank están ahí, que no están con nosotros. Por eso, un placer estar con vosotros aquí. Deco, la carrera de un futbolista lo lleva por muchísimos caminos y en este momento donde nos están examinando seguro nuestras virtudes, nuestros valores, a donde tenemos que fortalecer nuestra personalidad para poder salir adelante y superar este gigantesco obstáculo. Desde el fútbol se pueden contar muchas de estas historias y la tuya es una particular, quizás no distinta a muchas, pero sí singular a la hora de ponernos a ver cuántos chicos con sueños llegan a este lugar, hasta donde jugadores como vos llegaron. Llegaste a ganar hasta tres títulos europeos, dos champions con dos equipos diferentes. ¿Cuánto peso tuvo la determinación personal en el conseguir los objetivos que al final lograste? Porque el principio para ningún futbolista es fácil. No, yo, claro, nací en Brasil como niño normal de perifería, intentando, sueñando jugar a fútbol, pero yo siempre tuve claro que la determinación era algo que no podía escoger, no hay opción, no hay otra opción. Uno tiene la oportunidad porque al final tienes un poco de fútbol, yo siempre digo que cuando eres niño tienes talento, pero solo esto no te va porque después hay otros con talento, cuando llegas a un club te encuentras con otros niños con talento, quizás muchos, a veces más que tú, pero la determinación es algo que no la puedes jugar, no hay sí o no, sí o sí. Y esto cuando tienes un sueño hay que transformarlo en realidad, pero yo siempre, mi padre siempre me ha dicho, y una frase que yo siempre me quedé mucho en mi cabeza, que era soñar de noche y trabajar de día. Entonces es un poco esto, ¿no? Es la determinación, los valores que yo tengo la suerte, mismo siendo una familia humilde, tuve los valores de mi familia, de mi padre, mis padres siempre me apoyaron mucho. Entonces, pero esto, por más que tu familia te apoye, por más que tus amigos, pero es una cosa que tienes que estar dentro de ti, ¿no? De abdicar de muchas cosas porque si no es casi imposible. Deco, la estadística dice que uno de cada 16.000 personas logra vivir profesionalmente del deporte. Esto, retomando un poco las palabras de Fernando, hacen que usted sea un marcador de diferencia, que puede además darle valores a las comunidades hoy, mensajes a la juventud. ¿Cuál ha sido ese poder transformador del fútbol y cómo siente que puede impactar a los jóvenes que hoy puede aconsejar a tomar una buena decisión de equipo y demás? Yo creo que, en primer lugar, el deporte es bueno para todo, ¿no? Para unión, para determinación, como estábamos hablando, los valores de jugar en equipo, de aprender a respetar el próximo, de aprender a compartir la unión entre los jugadores, porque al final el deporte colectivo depende de otros, no depende solo de lo que tú puedes hacer. Entonces, estás siempre pendiente de tus amigos, de tus compañeros. El fútbol tiene un problema que es una cosa buena, ¿no? Somos ejemplos porque los niños siempre ven a los grandes jugadores, pero yo creo que el fútbol no debe servir solo para esto. Creo que el fútbol tiene que ser para integración, para el desarrollo humano, porque al final es de eso que hablamos de los niños, porque no todos van a ser profesionales, pero fútbol, y no solo el fútbol, otros deportes que sabemos, pueden traer esto a los niños. Entonces, yo creo que esos valores son más importantes que mucho más, porque, como dices, pocos lograron llegar a un nivel y vivir de deporte, pero los valores se quedan ahí y eso es lo más importante. Por eso creo que el fútbol o otro deporte, como el voleibol, el tenis o el básquet, todos esos deportes que los niños pueden practicar. Yo creo que tienen esos valores, principalmente los deportes colectivos, que al final son los valores que seguirán para la vida, ¿no? Seguirán para todo lo que hagan en el futuro. Deco, saliste de muy chico, de Brasil, a enfrentar el reto de un equipo grandísimo en Portugal, como el Benfica, para comenzar una carrera que no sabías hacia dónde iba a arrancar, pero que en algún momento, hasta las mismas lesiones te dijeron, te pusieron a pensar si en realidad había camino por delante, ¿no? ¿Cómo desde chico empezás a superar obstáculos, pero sobre todo en la cabeza? ¿Cómo la cabeza te ayuda a superar el obstáculo que el cuerpo de repente te está poniendo? Sí, yo creo que la cabeza es lo que manda al final, porque no la cabeza de tener bien, pero tomada de decisiones, ¿no? Yo creo que tú, yo creo que hay dos opciones, escoger una, es lamentarse, la adversidad, y la otra es seguir luchando y seguir creyendo lo que tú puedes hacer, porque como he dicho, yo creo que la fuerza interior que puedes tener es algo tuyo, y los problemas llegarán, hay días que vas a llorar, estás lejos de la familia, hay problemas en el club, te creías que llegarías era una realidad, te encuentras con otra, pero no hay otra manera, yo me acuerdo que llegué con un amigo mío, nosotros creíamos que íbamos a Benfica, pero al final nos fuimos a Oberca, que era un club de segunda división, y yo le decía, y él estaba un poco, lloraba un poco, estaba un poco asustado, porque en estos años no habíamos, como llamar a la familia tan fácil, hoy siempre la comunicación ha mejorado mucho, por eso estamos haciendo esas entrevistas, si no, esto es la evolución que vivimos, pero en aquel tiempo, en los años 90 no había, entonces yo le vi un poco triste y le dije, no, es que solo hay una opción, es entrenar y jugar, yo creo que el fútbol tiene esto, es la oportunidad de demostrar tu capacidad todos los días y cada fin de semana, entonces es esto, es mental tener una fuerza y saber que dependes de ti, por supuesto de gente que te apoye, que te ayude, pero al final está dentro de ti esta capacidad de superarlo. Precisamente nosotros, Deco, en medio de esta situación tan difícil, donde todos hemos tenido que pensar de qué manera asumirlo, la mente juega un papel fundamental, ¿cómo le daría a usted esperanza a los jóvenes que de pronto sienten que hoy estamos en un momento muy difícil y que necesitamos una capacidad de reaccionar y de no perder la esperanza? ¿Cómo manejamos en términos mentales este entretiempo que estamos viviendo y que no sabemos bien cuándo va a parar? Sí, yo creo que son tiempos difíciles para todos, para los jóvenes, yo creo que además son más complicados porque son más inquietos, hay más inquietud, no poder salir muchas veces, estar en casa, tener que buscar opciones de cosas para hacer, yo veo con mis hijos de estar estudiando en casa, los que tienen que estudiar, no es fácil concentrarse, ponerse en sentido, estar ahí como de alguna manera no hay la presión de estar dentro de una sala de aula, a los chavales que juegan a fútbol están echando de menos seguro de poder entrenar, porque creo que muchos países todavía no han vuelto el fútbol de formación, pero creo que la ilusión siempre hay que tener, si perdes la ilusión, yo creo que es algo que es muy complicado de perderla, yo creo que tienes que seguir ilusionado de que va a volver y en esos momentos difíciles intentar encontrar una forma de cosas que te hacen bien, hay gente que le gusta leer, hay otros que les gusta hablar, hay siempre una fórmula de encontrar una manera de superar y en los momentos difíciles yo creo que buscar esto, encontrar lo que te hace bien, entonces los chavales que les gusta fútbol inventar, hay siempre maneras de inventar, estar con la pelota, hay cosas que se puede hacer en casa, yo creo que estar ilusionado es lo más importante en esa fase difícil. Deco, en tu carrera estuviste en la construcción de equipos que hicieron historia, por consecuencia también llegaron a conseguir títulos que validaron el trabajo de construcción de una, de un colectivo unido en una voluntad o dentro de un grupo encontrar un mismo objetivo por el cual luchar todos poniendo hombro con hombro el esfuerzo para poder llegar a esa meta. Cuando encontrás una colección de individualidades suficientemente amplia como para creer que se puede armar un buen equipo, es mucho más fácil encontrar que se puede llegar a un objetivo, pero cuando de repente encontrás esa colección de jugadores que no han conseguido mucho en su carrera y te llevo al Porto, de Mourinho con el que consiguen la Copa UEFA, con el que logran la Champions League, era un equipo que muy pocos creían podría llegar a conseguir lo que logró. ¿Cuál fue el valor fundamental que les ayudó a ustedes a construir un verdadero equipo? Yo creo que en aquel momento tuvimos un entrenador que para mí revolucionó mucho el fútbol en aquellos años, en estos años, que ha sido Mourinho. Una forma de ver el entreno, una forma de ver los partidos de una manera distinta que no estábamos acostumbrados, pero lo más importante es que no nos hizo creer que podíamos llegar a algo grande. Había una sensación en Portugal, muchos de los equipos, que había un límite para las competiciones europeas y Mourinho nos ayudó a cambiar el chip mentalmente, que podíamos lograr cosas importantes porque no había límites. Por supuesto, hemos conseguido tener un equipo de calidad, algunas casualidades que se lograron que este equipo debe dar un equipo importante a nivel de jugadores, técnicamente, pero lo más importante es que a nivel colectivo era un equipo muy fuerte mentalmente. Era un equipo que sabíamos sufrir como equipo, sabíamos nuestros puntos débiles, entonces intentamos siempre nos ayudar porque sabíamos que aquí podíamos tener problemas o no, y sabíamos nuestros puntos fuertes. Entonces, ser un equipo que, aparte de las individualidades, que es lo que digo, claro, los jugadores tienen que ser fuertes mentalmente, tienes que trabajar, tienes que hacer eso para al final, depende de qué colectivo funcione, ¿no? Nosotros nos conocíamos bien, sabíamos lo que podía pasar y conseguimos mantener esta unión y esta mentalidad ganadora que nos hizo lograr cosas importantes. Deco, precisamente cuando nosotros pensamos en ese trabajo en equipo, creo que hay un reflejo, y quiero citar una frase de Di Estefano, donde dice, ningún jugador es tan bueno como todos juntos, y eso refleja uno de los valores de este encuentro que tenemos, que es el trabajo en equipo. Pero, ¿en qué momento se puede balancear la individualidad que necesita líderes, un equipo, y así mismo el trabajo de todos juntos, para lograr el éxito, tal cual como pasó en el importe? Yo creo que esto logra pasar cuando los jugadores consiguen tener una mentalidad en que yo, de pensar, lo que yo puedo hacer para mejorar mi juego, por supuesto, pero a mejorar el juego de mi equipo. Si consigues tener casi la mayoría de los jugadores de la misma forma y pensando de la misma forma, por supuesto que tendrás mucho más éxito. Si tienes dos o tres en un equipo y hay otros que no consiguen tener la misma conexión, la misma forma de pensar, tendrás más dificultades. Yo creo que el éxito para mí de un equipo es llegar a casi al 100% de esto, de esta forma de pensar entre los jugadores. Yo jugué en equipos que hemos logrado hacerlo, ha habido momentos que no, pero cuando lo consigues, la sensación dentro del campo es que es casi imposible perder. Por supuesto que acabas por perder, porque el fútbol te puede pasar un día u otro, pero se tornan de verdad equipos casi imbatibles, ¿no? Pero cuando un equipo logra hacer esto, es muy difícil ganar. ¿Fue algo parecido a eso, a la sensación de imbatibilidad o por lo menos la comunión de un colectivo por una misma, unidos todos por una voluntad, la que encontraste en el Barcelona? Yo creo que sí, porque en Barcelona llegamos a un gran equipo, pero que la realidad no era... Barcelona siempre ha sido un gran equipo, pero los títulos de Barcelona no condicionan con la realidad que hoy sabemos, ¿no? Hoy Barcelona, después de nuestra generación, ven una generación que ya estaban muchos ahí, la de Leo, de Chávez y estos, y de Inestas, que lograron de verdad poner a Barcelona, en mi opinión, donde debía estar. Entonces se veía mucha frustración en la afición por ganar cosas, ¿no? Y cuando llegamos, yo creo que llegamos a una edad importante, la mayoría de los jugadores, algunos que habían ganado cosas, pero al final nos faltaba este punto en sus carreras. Le vine con Samuel Eto'o, que había ganado algunas cosas, pero tenía... Después sí que se hizo el gran Samuel Eto'o, René Barça, venía Jhonny, que había ganado el Mundial. Pero al final, a nivel de club, no había tenido todavía en Europa lo que después se conoció. Yo había ganado con Loporto, pero claro, el Barça después me dio otra dimensión. Entonces, todos los Jafa Marques que vino de Mónaco, entonces yo creo que había una serie de jugadores que querían hacer historia en el fútbol dentro de los clubes. Sabíamos exactamente lo que teníamos que hacer para que nuestro juego funcionara. Entonces, esto es lo que tuvimos los primeros años y eso nos ha ido muy bien. Claro, Deco. Y creo que acá entramos a un punto muy importante al hablar del Barcelona, porque siento que sin lugar a una duda reúne todos estos valores que hemos mencionado, de determinación, de pasión, de trabajo en equipo, y por qué no de cómo pensar en una solución o cómo reinventarse. Ustedes llegan al Barcelona, hay unas individualidades impresionantes, jugadores exitosísimos. La primera vuelta no es tan buena, llegan con la presión de ocho años sin títulos, con una sequía, y de alguna forma en medio de ese trabajo aparece Edgar Davids también, que es un hombre fundamental en el fichaje de invierno, y todo empieza a engranarse cuando encuentran ese equipo. ¿Cuál fue el cambio de chip de ustedes para darle la vuelta y para luego conseguir la gloria a uno de los mejores equipos de la historia del Barcelona? ¿Cómo cambiaron? ¿Cómo le dieron vuelta a esa situación? Nosotros tuvimos un gran entrenador para mí que se llama Frank Heikard. Frank siempre ha sido un entrenador de cosas muy sencillas, pero muy objetivas. Él siempre nos decía que nuestra calidad, si lográramos jugar como un equipo, con armonía y con todos en armonía, sería difícil que nos ganaran. Claro, pero eso te cuesta al principio, ¿no? Que adaptarse. Pero yo creo que en el momento que nos entendimos todos, porque al final tenemos jugadores de mucho nivel, pero que estamos jugando por la primera vez juntos. Entonces, yo creo que el momento del chip ha sido cuando todos nos dimos cuenta que si logramos poner, no nuestra individualidad, pero lo que podemos hacer para el equipo, podríamos hacer cosas importantes. Yo creo que ha sido esto. Entonces, era un tema de un poco de sacrificio individual en pro del equipo y esto, esto podríamos hacer cosas importantes. Uno va el fútbol desde afuera. Deco, vos lo viste desde adentro y desde un lugar, además, en la mitad de la cancha, donde pasan muchísimas cosas y han pasado muchísimos artistas. Y has hablado de nombres, de jugadores, que uno apenas si puede imaginar cómo llegar a jugar como ellos. ¿Podés soñar en el fútbol perfecto para vos, rodeado de jugadores como ellos? Yo creo que Xavi y Inés han sido de los últimos años de Barcelona la referencia de lo que es el juego bonito, de lo que es el control, de lo que es la forma de jugar de Barça. Yo creo que han sido jugadores fundamentales, no solo para Barça, por los últimos años, para la selección española. Pero yo creo que nosotros, cuando miramos alrededor, se veía mucha calidad técnica. Yo creo que yo, por ejemplo, Rafa Márquez ha sido un crack, no parecía más un centrocampista que un defensa. Nuestros enemigos, a Jhonny, que era la referencia de nuestro equipo. Tienes a Samuel Eto'o, que era un jugador espectacular. Entonces, claro, tú veías la calidad de los jugadores que teníamos. Tenemos enemigos, a Beletti, campeones del mundo por Brasil. Varios jugadores, a Juli. Entonces, claro, cuando ves este equipo, es un tema solo de poner un poco de orden y un poco de colectividad. Y esto, las cosas sabrán bien. Y hablando, claro, de Iniesta, que sigue jugando, es un crack, sigue ahí en Japón y sigue encantando porque al final ha sido uno de los mejores centrocampistas de la historia. Deco, usted mencionaba algo hace un momento y es cómo de alguna manera para lograr lo colectivo todos tenemos que poner a disposición parte de nuestras fortalezas y hacer algunos sacrificios. Usted sintió en el Barcelona siendo una estrella, además, con muy buen pie, con un talento impresionante que de alguna forma le tocaba marcar un poco más, ceder en algo para lograr que todo esto engranara y conseguir la gloria. Y eso hoy, ¿cómo lo podemos traer, pues, a nuestra realidad? Que tenemos que ceder todos para sacar adelante este entretiempo que estamos viviendo. Yo me acuerdo que cuando llegué tuve una conversación con Frank y nosotros, yo llegué, yo siempre en el Porto ya era como un número 10, ¿no?, jugando. Entonces, pero yo había jugado como un 8, como control de centrocampo en el Porto hacía muchos años, pero ya estaba acostumbrado a jugar como detrás de dos delanteros en el Porto con más libertad de atacar y marcar goles. Entonces, Frank me dijo que yo, él sabía exactamente que yo podía ser el jugador que necesitaba si yo pudiera sacrificarme un poco de hacer una función no tan delegada, pero una función mucho más de control. Yo le dije que sí, porque yo lo que quería era ganar y quería que el equipo ganara. Y yo me acuerdo que este año, jugando en una posición más retrasada un poco, he sido el mejor jugador de la liga y hemos logrado ganar porque como teníamos a Rony, tenía que dar un poco más de libertad a Rony para atacar. Entonces, yo hacía un poco más de control de juego, entonces para mí me divertí mucho porque al final hacía como siete años que no jugaba de esta manera, pero volví a mis inicios como jugador. Pero esto, por eso cuando estás dispuesto a aprender, yo me acuerdo cuando llegué a Porto, solo quería atacar y Fernando Santos me enseñó lo que era jugar, control de partido y eso me servió en el futuro en el Barça. Por eso, cuando uno está dispuesto a aprender, a mejorar, no sabes cuándo, pero lo necesitarás, lo que aprendiste en el pasado. Entonces, para mí ha sido una experiencia con el Barça y que al final jugué muy bien y acabé también por marcar goles y llegar, pero ha sido una función que yo no hacía hace tiempo y fue fundamental para el juego del equipo y fue fundamental para el equilibrio de nuestro equipo. Hablando de inicios y decías de tus inicios como futbolista y tu posición como jugador, cuando estás ahí adentro ya con cierta veteranía y jerarquía en el equipo, ves el surgir de un chico con cierto talento, ¿no? ¿Cuál fue tu primera impresión de Leo Messi cuando lo viste en el Barcelona? Al primer Messi que muchas cámaras me vieron. La impresión que tuve con Leo, aparte de que era un jugador fuera de lo normal, yo creo, me acuerdo que yo con Jony a los sábados cuando había partidos íbamos a verlo en el equipo B de Barça jugando porque nos, aparte de que nos hicimos amigos al primer minuto, pero nos encantaba su forma de jugar, no solo de jugar, su forma de pensar, ¿verdad? El fútbol, ¿no? Yo creo que un niño cuando subía en nuestro equipo podía sentir un poco, notarse que estaba un poco asustado, podía, pero él estaba muy tranquilo. Yo creo que lo más divertido es que Leo es el mismo desde el primer día que empezó a entrenar con nosotros. Se le daba el balón, le iba uno contra uno, pasaba por todos, hacía lo mismo que sigue haciendo hoy. Entonces, eso es de un jugador muy distinto porque al final tú vas cambiando, mejorando tu juego, adaptándose, pero Leo siempre ha sido así, divertidísimo verla entrenando porque le damos el balón y hacía esto. Nunca ha sido un jugador que se presionó con nada, entonces, lo veíamos tan normal como si estuviera con nosotros hace muchos años. Entonces, esto es la ciudad de un jugador que está en una dimensión distinta. de que hoy en día estamos acostumbrados a ver una influencia del fútbol europeo en el resto del planeta y de alguna manera nos encontramos con jugadores que son polivalentes o polifuncionales. Hoy en día es como si se valorara incluso mucho más la capacidad de un jugador que puede desplazarse en el campo y cumplir funciones distintas según lo que requiera el técnico. Esto es parecido a lo que vivimos hoy en la vida real, de alguna manera que tenemos que estar listos para la reacción en todos los sentidos. Yo creo que sí. Hoy estamos viviendo tiempos de cambios. No imaginamos que pudiéramos estar confinados dentro de casa pero al final son cosas que deseábamos de alguna manera. Entonces, es un poco esto, estos cambios, adaptarnos a una nueva realidad, tener que tirar adelante con ideas y con maneras de otras formas de hacer lo mismo, intentar que no perder la esperanza. Yo creo que ha sido esto, creo que el mundo está dando una respuesta, claro que es más dificultades o menos dificultades, pero la gente está intentando. Yo creo que es esto y por eso el fútbol te trae valores y deporte en general. Al final lo ponemos en nuestro día a día, intentamos hacer lo mismo. Deco, hemos visto el regreso progresivamente en Europa, sobre todo del fútbol, no un fútbol normal sino un fútbol diferente. ¿A qué nos vamos a tener que enfrentar y cómo ha sentido de verdad la recuperación de la confianza y sobre todo del juego que es un aliciente para nosotros en términos emocionales y lo necesitamos? Yo creo que estoy muy contento porque uno dejando de ser jugador siempre estamos ahí un poco pensando como me poniendo en la situación de los jugadores, ¿no? Yo me acuerdo que un mes de vacaciones era casi imposible porque tenías ya ganas de volver a entrenar y me imagino los jugadores que estuvieron tres meses, muchos tres meses, otros siguen ahí. ¿Qué capacidad de respuesta, de volver a jugar, de competir, de adaptarse a una nueva realidad? Yo creo que ellos son los que más los que nos están dando una respuesta de poder de superación. Claro, uno, nosotros que estamos de otro lado nos echamos de menos, no podría haber un partido en el campo viendo por la tele adaptarnos sin ver el público, pero yo creo que vosotros que trabajan en la prensa también no pueden estar ahí como deseáis por el ambiente del estadio, todo esto, pero los jugadores sí, yo creo que ha sido una respuesta impresionante. Me imagino que para ellos adaptarse a esta nueva realidad de no poder celebrar un gol y mirar hacia al lado y no hay nadie, solo tus compañeros. Yo creo que muchos deben estar acordando sus tiempos de niño, cuando jugaba con los amigos y no había nadie mirando. Bien, yo creo que una respuesta de esto demuestra el poder de reinvención, de reinventarse. Yo creo que los jugadores nos están demostrando esto para mí. Entonces, es un fútbol que de momento estamos adaptados, no sabemos hasta cuándo va a ser así y veo partidos de un nivel alto, de un nivel de calidad impresionante. Esto demuestra que la gente está involucrada y que los jugadores han superado mucho lo que nosotros teníamos demasiado. El fútbol es pasión, es ambiente, son tribunas. Muchas veces el fútbol lo vemos más por el marco que le rodea que por lo que pasa allá dentro de la cancha. Allá dentro en la cancha, el público cuánto llega a pesar, cuánto puede afectar ahora todo esto en no contar con público a la dinámica de los partidos. Yo creo que el público ya lo sabemos, es fundamental porque la presión no es lo mismo jugar sin público, esto no podemos mentir, es distinto, el ambiente condiciona a todos, condiciona a los jugadores que están jugando fuera de casa, condiciona a los que están en casa, condiciona a los árbitros, condiciona a toda la gente, porque la tensión es distinta. Pero he visto cosas, por ejemplo, Portugal, he visto equipos en teoría más pequeños jugando contra el Porto, contra Benfica, llegando al minuto 90 o 80 sin presión, intentando jugar, pero eso ha sido bueno porque demuestra que es una cuestión mental también muchas veces los equipos pequeños de poder intentar superar esto y lograr que puedan jugar al fútbol de igual para igual, pero sabemos todos que el ambiente es algo que nos rodea y a los jugadores seguro que echan de menos no tener el público, nosotros, de no poder verlos, como te he dicho, pero el ambiente que la gente apasionada de fútbol pone en un estadio es algo que deseamos que vuelva con el tiempo. Para usted, Deco, ¿qué aprendizajes debemos tener de lo que dejamos atrás del fútbol que estamos acostumbrados para aplicarlos en esto que nos depara en el futuro, este reto que estamos asumiendo y lo que viene del fútbol de aquí en adelante? Como he dicho, yo creo que el poder de superación que están logrando los jugadores, el poder adaptarse a una nueva realidad, yo creo que estos son ejemplos, son valores que nosotros no podemos olvidarlos, ¿no? Nadie pensaba que podrían volver al fútbol muchas veces, mucha gente dudaba que la calidad podría bajar, que los jugadores no estarían motivados y esto para mí es un ejemplo de al revés, de superación. Entonces, yo creo que esto me quedaría con esto, de este poder de superación, poder de reinventarse y eso que nos está demostrando esta nueva realidad, yo creo que esto sirve para nosotros en todo. Reinvención nueva realidad, son palabras que hemos venido pronunciando y muchísimas industrias las pronuncian ahora en cualquier lugar del mundo, son necesarias a la hora de plantearnos cómo vivir mañana. Ustedes como futbolistas profesionales tienen que plantearse esa pregunta constantemente una vez y ya se acerca el final de la carrera. ¿Cómo te preparaste para esa reinvención profesional? Yo la verdad que todos los jugadores lo tienen claro que un día llegará el momento o siempre o tomas la decisión o alguien la tomarás por ti. Es así en el fútbol, hay un momento en el fútbol profesional y tienes que dejarlo. Para mí, yo tomé la decisión de dejar cuando estaba en Brasil, en el Fluminense. Confeso que ha sido un momento duro, difícil, porque es toda una vida. Yo siempre tuve claro que me gustaría estar, no me gustaría entrenar los primeros años, me gustaría dedicarme o a la gestión de clubes o a la gestión de jugadores. Ya empezaba poco a poco a hacer esto con algún ya final de mi carrera, ya me moví un poco intentando ver si esto me gustaba. La verdad que los primeros dos años no tenía ahí un poco dudado de si esto es de verdad lo que me gusta y tal. Y los otros y después ya estoy muy bien, creamos una empresa de gestión de jugadores, yo siempre mucho Sudamérica, pero claro, mucho más Brasil, utilizando la experiencia de todo un poco que viví con Portugal, sabiendo manejar un poco lo que es los jóvenes ahí. Entonces, esto es lo que hicimos y la verdad que las cosas están saliendo bien porque al final cuando los jugadores que tú crees y ayudas y porque al final son ellos que son los más importantes, ¿no? Cuando vamos viendo que las carreras de los jugadores están yendo bien, que lo que logramos ayudar, lo que logramos aconsejar, nos escuchan y las cosas salen bien. Eso es algo que para mí es el triunfo de un agente, ¿no? De una empresa que gestiona una carrera de un jugador. Deco, en este regreso, ¿qué ligas digamos siente que se han adaptado a los cambios? ¿Cuál ha disfrutado? ¿Y qué le gusta y qué no le gusta del nuevo fútbol que estamos viendo hoy? Yo creo que en general las ligas se adaptaron porque claro, me vine de Portugal, la veo más de Portugal, pero he visto la liga española, he visto la liga inglesa, un poco también veo partidos de la liga turca, al final estamos dando vemos partidos de todas las ligas. Yo creo que para mí la vuelta ha sido los equipos que han tenido la capacidad de aguantarse mejor durante la pandemia, los jugadores que han conseguido llegar a un momento mejor físicamente, yo creo que ha hecho no lo sé, no puedo decir porque no sabemos exactamente el trabajo que se ha hecho, pero he visto equipos que antes de la pandemia estaban mejores físicamente que volvieron peores que otras. Entonces yo creo que ha sido un poco esto, la parte física ha influenciado mucho, por supuesto los tres meses o cuatro que quedaron sin jugar, el trabajo ahí que no ha hecho mejor puede haber sacado más provecho. Pero de todo lo que he hecho de menos por supuesto es poder ir a Estadio, poder ver un partido en directo, sentir un poco esto, pero imagino que cuando la gente pueda volver a los Estadios será algo espectacular por la ansiedad de poder volver a la afición, entonces creo que es lo que puedo echar en menos. parece una medida circunstancial para permitir que los jugadores se recuperen ante la vorágine de tanto partido y por esto se adapta ahora esta medida de los cinco cambios, no es obligación hacerlo, pero está la opción de realizarlos, ¿cuánto cambia el fútbol con cinco sustituciones y si es una medida que se quedará como normal una vez y nos instalemos en esa de nuevo otra palabra como una hora nueva normalidad? Sí, yo creo que las ligas que han vuelto han tenido no demasiado partidos porque los partidos acaban por ser pero como te dije yo creo que mentalmente para los jugadores no ha sido fácil porque estamos hablando de jugadores que han estado casi 13 meses competiendo porque cuando estuvo la pandemia estaba en casa pero estaba entrenando haciendo todo lo que tenía que hacer, no estaban de vacaciones entonces ha sido duro para los jugadores a nivel mental claro que a nivel mental también puedes sufrir mucho con las lesiones los cinco cambios yo creo que bien no sé de verdad no sé opinar si esto tiene que seguir o no por supuesto hay clubes que tienen mucho más partidos hay ligas que se juegan más que otras yo creo que es un tema de analizar esto si estuviera jugando no quería que hubiera muchos cambios porque si me cambian había más opción que te sacaran si estuviera jugando te diría que ningún cambio si estuviera desde el banco otro sería la visión diría 10 exactamente Deco antes de finalizar ¿cómo nos podemos unir todos? fans jugadores directivos periodistas para sacar adelante esta industria que además ha sido golpeada y para que sigamos siendo una de las más fuertes del mundo llevando entretenimiento educación en tiempo libre el deporte como un elemento de transformación de la sociedad yo creo que es en primer lugar respetando lo que es este deporte ¿no? seguir respetando respetando toda la gente que hace parte de ese deporte periodistas entrenadores jugadores directivos porque es un momento que todos de una manera u otra estamos sufriendo entonces yo no puedo ponerme yo sufro más que tú tú sufres más que yo yo estoy en una situación yo creo que es un momento de sacar un poco lo que hablamos pensar en sí mismo es intentar entender todo lo que está pasando yo creo que en general están todos haciendo su parte para seguir teniendo adelante este como has dicho este deporte que todos amamos y que al final es una industria que tiene que ser muy respetada entonces el primero que tiene que respetarla son nosotros obligados por el momento a pensar en cómo reinventarnos para vivir un mejor mañana hoy hemos tenido tiempo de parar la pelota en este entretiempo con un mediocampista que supo reinventarse que supo modificar su posición sacrificando ciertamente el gusto de jugar en un lugar del campo para que el bien colectivo se beneficiase por sus acciones Deco muchas gracias por haber estado con nosotros en este entretiempo Gracias a vosotros ha sido un placer compartir esta charla con vosotros Muy agradecidos por el tiempo que nos has dado una charla maravillosa gracias a Scotiabank que nos ha ofrecido esta plataforma para encontrarnos en este entretiempo donde podemos lograr pensar en el mañana contemplar un futuro en el cual aprendamos las lecciones que este momento extraordinario nos está llevando a vivir para poder unirlas Andrea en valores que nos ayuden a ser mejores no solo individualmente sino creo también y por el mensaje que nos ha dejado Deco sino también en equipo Absolutamente yo creo que hay que superar a través de esos valores que estás mencionando Fernando las situaciones adversas poder multiplicar el mensaje porque desde el fútbol desde el entretiempo tenemos un poder transformativo de este deporte como inspira empodera y permite a través de esos valores que hemos mencionado las habilidades para crecer creo que el impacto en las comunidades es un propósito muy pero muy fuerte que tenemos hoy en esta producción de ESPN y Scotiabank juntos y con ganas de vivir ya el segundo de los episodios de este entretiempo a nombre de Andrea Guerrero Fernando Palomo les da las gracias por habernos acompañado en esta producción de Scotiabank y de ESPN hasta el próximo episodio del entretiempo chao chao de ESPN de ESPN de ESPN de ESPN